¿Por qué te cuento? Yo no sé si podemos mostrar este libro. Estamos viendo en imágenes 42 días en la oscuridad. Esta serie está basada en la investigación de Rodrigo Frutschagin, escribió un libro que se llama Usted sabe quién. Esta historia es sobre el crimen de Viviana Heger en el año 2010, una mujer, una dueña de casa, que desaparece misteriosamente. 42 días después es encontrada en el entretenso de su casa. Voy a mostrar su libro. Mire, señor director, acá la Mane trae el libro del que está inspirado. Finalmente, esta serie que la puede... Ahí se puede mostrar el libro. Lo podemos mostrar. Está disponible esta serie. Sí, y este libro no es nuevo, del 2019. ¿Qué pasa? ¿Por qué ha concitado tanta atención? Es a propósito de la serie. ¿Por qué la serie? En las dos semanas anteriores, digamos, ha sido uno de los estrenos y series chilenas más vistos por suscriptores chilenos en Netflix. Entonces, eso ha llamado la atención y también es la librería chilena, por lo menos en las tres más grandes e importantes, ha sido el libro más vendido. Para esta investigación, Rodrigo Fustá revisó expedientes judiciales, conversaciones telefónicas y también es bien entretenido para leer. O sea, entretenido dentro de lo posible. Es bien rápido de leer porque él pone notas que van ayudando un poquito al lector a entender qué fue lo que pasó con Viviana Heger y toda la historia entonces con respecto a este crimen. Yo les voy a contar un dato porque a la Mane le encanta leer y, bueno, ella, como decía alguien por ahí, usted se devora los libros. Es verdad. Este libro es de una lectura rápida. ¿Cuál es tu análisis? Así es, como te comentaba, como tiene hartos datos que da el mismo escritor, uno va más allá de una historia que claramente tiene componentes que son mucho más pesados, porque hay datos judiciales, policiales. Sí, está escrito de una manera en que el lector que esté interesado en enterarse un poco de qué fue lo que pasó con Viviana Heger pueda hacerlo. Así es que recomendado en las joyitas de la semana. También Rodrigo Fustá tiene otro libro. Tú estuviste conversando hace poquito con él con respecto a Blondie. Exacto. Un libro muy entretenido también. Así es que, nada, lo vamos a tener ahí puesto para recomendarlo a quien quisiera entonces divertirse en algún fin de semana y sobre todo con la serie Netflix que todavía está disponible. Es una serie, tuve la posibilidad de verla. Uno se lo ve de la serie así en versión Maratón Manet. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo viernes.